Bueno, buenas tardes familia de la iglesia, y buenos días familia de la iglesia. Bienvenidos esta mañana. Es tan bueno reunirnos con algunos de ustedes aquí, y muchos más, y estamos reunidos aquí algunos miembros de la congregación y otros a través de internet. Es una bendición, y tenemos un saludo especial a la iglesia reunida en la casa de Torrey. Ellos tienen una reunión ahí, y queremos animar este tipo de reuniones para todos, y si hay alguien que se está reuniendo además de ellos, pues los animamos. Si no pueden venir el domingo en la mañana, por favor, júntense. Y vamos a estar orando por ustedes. Vamos a orar por Torrey, vamos a orar por todos los que están ahí reunidos, y también por todos los que están en sus hogares reunidos. Es importante estar unidos. El enemigo quiere separarnos, pero el Señor tiene sus formas de mantenernos unidos. Quiero también animarlos a seguir orándolos unos por los otros. Nosotros le damos gracias a Dios por la salud que le ha dado a nuestra iglesia. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna incidencia de COVID-19. alguien que esté asustado, alguien que tenga miedo. Vamos a orar por eso, porque el enemigo trata de aislarnos, trata de evitar el crecimiento de lo que Dios está haciendo. Déjenme decirles que todavía estamos planeando el campamento de este año. Todavía no estamos seguros. Tendremos una confirmación segura al final del mes. Así que vamos a orar por nuestro campamento. Vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar para que no seamos títeres en las manos del enemigo, sino que el Señor sea líder entre nuestros gobernantes. Voy a llamar, por favor, a Raúl para que pase a leer la escritura en esta mañana. Dios te bendiga, Raúl. Vamos a orar para que no seamos títeres en las manos del enemigo, luego Elías le dijo a Acab, regresa ya a tu palacio, come y bebe, que viene una gran tormenta. El rey se fue a comer y a beber, mientras que Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo. Allí se postró en la tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado, sube más arriba y mira hacia el mar. Y el criado subió, miró el mar y bajó a decir que no se veía nada. Pero el profeta le ordenó que regresara siete veces más y mirara. A la séptima vez, el criado dijo, veo que del mar se levanta una nube, pequeña como la palma de una mano. Entonces Elías le dijo, corre y dile a Acab que prepare su carro y se vaya para que no lo ataje la tormenta. Mientras Elías decía esto al criado, los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Acab partió de ahí y se fue a Jezreel. Pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr. Llegó a Jezreel antes que el carro de Acab. Vamos a mirar esta porción de la escritura. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es una luz a nuestros caminos y nos muestra los caminos en los que debemos de andar. Señor, te pedimos que palabra sea entendida por todos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que podamos entender el significado de esto y la importancia, Señor, que podamos entender cómo intentas que lo apliquemos en nuestras vidas. Te pido por la unción de tu Espíritu. Y, Señor, dependo de ti, reconozco que separado de ti no puedo hacer nada. Pero al mismo tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, que me fortalece. Señor, dame dirección y esperanza. Oro, Señor, por tu bendición sobre nuestra iglesia. Donde quiera que esté tu iglesia en esta mañana, yo te pido por aquellos que se están reuniendo en casas, aquellos que están aquí reunidos y aquellos que están reunidos allá con los misioneros en tierras lejanas, Señor. Te pido que los animes y que fortalezcan los corazones de nuestros misioneros para que ellos puedan encontrar su vida en ti. Y todo lo que necesitan para la vida y la piedad se encuentra en ti, Señor. Por eso te pedimos por una vida fructífera en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En James, capítulo 5, leemos acerca de Elías y esta vida de oración. En el verso 16, dice que la oración del justo puede mucho. Dice que Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y que pidió que no lloviera. Y no llovió por tres años y medio. Y después oró otra vez, llovió y la tierra produjo sus cosechas. Esto está en Santiago 5, verso 16 al 18. En la tierra de Israel, en aquellos días, la tierra estaba dividida. Ya vimos que hubo una sequía, que Elías habló con el rey Aqab. En ese tiempo no llovió y hubo sequía. También vimos cómo el Señor mostró su autoridad y su poder en el Monte Carmelo en medio de la debilidad de los profetas de Baal. Y eso ya lo vimos en semanas pasadas. Lo que vamos a ver ahora es cómo esta tierra de Israel estaba dividida en dos reinos. El reino del norte, que era de Israel, y el reino del sur, que era de Judá. Este reino una vez estuvo unido caminando en los caminos del Señor. Antes había, en esta nación, había gozo, paz, prosperidad, porque había sido bendecida por el Señor. Pero con el tiempo, esta nación no manejó bien las bendiciones del Señor. Se volvieron personas preocupadas por las riquezas materiales. Y no manejaron bien esta riqueza que tenían. Después de los días de Elías, vino el Señor Jesús y dijo estas palabras que son muy ciertas y se aplican a esos días también. Que nadie puede servir a dos maestros, a dos amos, porque va a odiar a uno y amar a otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y este patrón, que se repitió en los días de Elías, se repite una vez más. Nuestra nación, que una vez conoció y sirvió al Señor, ahora ha volteado su espalda a la palabra del Señor. Particularmente ustedes que son jóvenes, tal vez no pueden entender bien de lo que estamos hablando, pero yo estuve buscando en el Internet y descubrí que justo después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos un 67% de la población adulta en Canadá asistían a los servicios de la iglesia cada semana. La fe en el Señor resultó en una prosperidad tremenda de nuestra nación, de muchas maneras. Sin embargo, como nación, nos hemos enamorado más de las bendiciones que de Aquel que bendice. Las estadísticas más modernas que encontré son del 2013 y dice que toda la asistencia religiosa de todas las fes, de la fe cristiana, ha decaído. Y que ahora podemos ver que la religión dominante de nuestra nación es el humanismo secular. Y hay una mezcla de la nueva era mezclada. Entonces, podemos ver que, bueno, a pesar de que no hay una estadística cierta, lo podemos ver como es cierto que se ha rechazado la influencia de Dios sobre la gente de nuestro pueblo, de nuestro país. De la misma manera sucedió en los tiempos de Elías. Elías vino a hablar con el rey Acab acerca de que iba a venir este juicio sobre la tierra. En Santiago 5, 17, nos dice que Elías pidió que no lloviera y no llovió por tres años y medio. Esto nos da instrucciones porque, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando oramos por necesidades? Muy a menudo, nosotros pedimos que el Señor remueva la dificultad y el dolor y la... Pues esa lucha que tenemos, pero a veces, para el beneficio de la gente, necesitamos orar para que esa gente busquen a Dios. Porque muchas veces la gente rebelde que alguna vez amó al Señor, no vuelven al Señor a menos que todas las cosas que los separaron de Dios le fallen. Aquí estamos viendo cómo el Señor retiró todas las bendiciones de este pueblo hasta que todo se secó y ya no había ni alimento. Entonces, el pueblo empezó a aclamar al Señor. Pero a veces, cuando oramos, Señor, mantiene bendiciéndonos, ayúdanos a estar cómodos. Entonces, la gente empieza a caminar en rebeldía y en pecado. No debemos orar por estas bendiciones sobre ese tipo de gente, porque tal vez así nunca van a regresar al Señor. Así que, el Señor pone en el corazón de Elías orar para que no llueva. Y en una sociedad agrícola, pues ellos necesitan la lluvia para que la tierra produzca. Después de que Elías oró, entonces Dios usó Elías para jugar un papel muy importante en la respuesta de lo que necesitaba Israel. El Señor envía a Elías a este rey rebelde para que él supiera que el Señor es el que estaba cerrando la llave de la lluvia, por así decirlo, sobre la tierra. En Primera de Reyes 17, 1, dice que Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que está en Galar, y fue y le dijo al rey a Cap, vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel, por su poder, te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Elías era un hombre como nosotros. No era un líder político, no era una persona de influencia, no tenía medios económicos. Todo lo que sabemos es que era un hombre normal, tal vez era un pastor, pero Dios lo llama para que vaya al rey. Tal vez como si Dios llamara a alguno de nosotros aquí y dijera, ve, habló con el primer ministro, y tal vez diríamos nosotros, ¿quién soy yo para ir de embajador de Dios? Fíjense cómo Dios le prometió a Elías que cuando confrontara a Acab, espérenme, me salté una parte. Vamos al capítulo 18, verso 1. El tiempo pasó y tres años después, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, ve y preséntate ante Acab y voy a hacer que llueva sobre la tierra. Entonces el Señor da una promesa, ve, preséntate y entonces voy a hacer que llueva. Elías se puso en marcha para hablar con Acab. El hambre que azotaba a Samaria era terrible. Fíjense cómo Dios le prometió a Elías que cuando confrontara a Acab, entonces el Señor iba a mandar la lluvia. Como vimos en nuestro último estudio, cuando lo confrontó y a aquellos 450 profetas en el monte Carmelo, los confronta públicamente en frente de una gran multitud para probar la autoridad de Dios y demostró también que Baal no tenía ningún poder. Ya vimos el domingo pasado cómo la gente de Israel pudo ver con sus propios ojos que Dios era el rey, que Dios era el Señor y cómo el Señor había ejecutado todos los profetas de Baal. El rey Acab estaba allí sin ningún poder para oponerse ni para resistir porque no había nada que nadie pudiera hacer para oponerse a los mandatos de Dios a través del profeta Elías. Ahora, antes de la maldición de la sequía y antes de que pudiera ser levantada, antes de que esta sequía pudiera ser levantada, tenía que presentarse en cambio de corazón entre la gente. Tenían que reconocer que el Señor era Dios y renunciaran a la alabanza de este Dios falso Baal y sus falsos profetas. Cuando leemos lo que sucedió los años posteriores al evento del Monte Carmelo y lo que sucedió en los años del siguiente profeta que fue Eliseo, vemos cómo hubo libertad para alabar. No hay evidencia de una gran de un gran revivamiento espiritual, pero hay una evidencia de que hubo un cambio de corazón. ¿Podría ser esto también el caso para nuestra nación en Canadá? ¿No creen que valdría la pena orar por una cosa así como la sequía de Israel de tres años y medio? A mí me gustaría pensar tal vez inocentemente que nuestra nación pudiera cambiar y reconocer a Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto a tomar a su novia. Sabemos que el día de juicio viene pronto, pero no sabemos cuándo. Las señales están aquí y muy posiblemente estamos muy cerca del rapto y de la tribulación. Pero hay aquellos que todavía no han venido al Señor y le pedimos al Señor por aquellos que todavía no le conocen para que se vuelvan al Señor. Leemos más adelante en el verso 41 después de lo que sucedió en el Monte Carmelo entonces Elías le dijo al rey Acap ahora come y bebe porque viene una lluvia fuerte. Entonces el rey Acap fue a comer y al mismo tiempo Elías subió al Monte Carmelo y en la cima de la montaña Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas. Cada quien se fue por su propio camino. Tres años y medio antes Dios había hablado a Elías y lo había guiado a declarar que no habría lluvia hasta que él no lo declarara. Ahora en el verso 41 vemos el clímax de este evento como Elías recibe la instrucción de Dios la instrucción profética de que la lluvia viene. Aquí vemos dos contrastes muy profundos entre estos dos hombres Acap el rey que es líder de la nación que debería de haber dado liderazgo espiritual a la nación él debería de haber marcado el camino para que su gente buscara a Dios pero sabemos que Acap estaba en pecado él debió haberse negado a sí mismo para buscar las necesidades de su pueblo primero pero sin embargo a través de esta crisis el rey era indulgente consigo mismo había sacrificado a su pueblo por así decirlo y ahora después de esta de ese despliegue de autoridad y de poder de Dios y después de la ejecución de estos profetas Acap ni siquiera piensa en arrepentirse delante de Dios sino que él está feliz y egoístamente va a comer una buena comida como si nada hubiera pasado en contraste vemos a Elías que tenía todas las razones para ir comer celebrar por la victoria que había sido ganada por el Señor en el Monte Carmelo fíjense que contraste entre estos dos y hago este contraste porque cada uno de nosotros tenemos cosas de las que debemos de responder ¿cómo vamos a responder? como líderes o personas de influencia como padres de familia o como personas que trabajamos o cuente que estamos aquí en la iglesia ¿cómo vamos a vivir? ¿nos vamos a poner a nosotros mismos primero o vamos a poner a los demás por encima de nosotros? El Señor había reivindicado a Elías delante de la gente lo había protegido de sus enemigos que querían matarlo el Señor había usado a este hombre para desplegar su poder el poder de Dios delante de estos 450 enemigos matándolos y Elías fue testigo de ello pero a pesar de que podía totalmente celebrarlo él se va y ayuna de esta cena y se postra delante del Señor e intercede por la nación delante de Dios para que el Señor mande esta lluvia tan necesaria sobre la tierra las crisis en la vida tienen una forma de revelar el corazón de la gente las crisis en las que que atravesamos en la vida revelan el corazón de las gentes la gente mala en tiempo de crisis busca mantener la ilusión de que todo sigue normal ellos no ven la necesidad de arrepentimiento no ven la necesidad de hacer cambios radicales en lugar de esto siguen persiguiendo los placeres de la vida las comodidades y el entretenimiento en un intento útil de adormecer la realidad que están viviendo ¿cómo estamos respondiendo a esta pandemia y a la economía que está colapsando en estos tiempos? ¿Somos como acá tratando de fingir que no pasa nada que no necesitamos ningún cambio radical seguimos tratando de mantener una vida indulgente y materialista impulsados por nuestro gobierno o estamos en una actitud humilde delante del Señor una característica de la iglesia en los días de Cristo debería de responder a la crisis con oración ¿qué clase de líder eres tú en tu familia o entre tus amigos? ¿qué clase de líder eres en la iglesia? eres una persona que está lista como acá a ser indulgente tengo mis planes tengo mis sueños o sea y ojalá que esta cosa inconveniente se quite del camino pronto o eres como Elías cambiando los corazones hacia el Señor y en medio de las de las de las crisis y de las necesidades tú estás volteando al Señor porque sabes que hay algo que hacer y pones toda tu atención para interceder por aquellos que el Señor te ha llamado a amar aquí hay una cosa interesante el Señor le dio una promesa en el verso uno cuando Elías confrontó acá el Señor le dio una promesa ahí que iba a mandar la lluvia entonces ¿por qué si Dios ya había prometido que cuando el Señor dijera que iba a mandar la lluvia la mandaría porque Elías no se fue a celebrar a celebrar lo que el Señor ya había prometido algunos lo pueden interpretar como esto es falta de fe porque Él se fue a orar en lugar de celebrar ¿por qué no reclamó esta promesa y se fue a cenar para celebrar? bueno una promesa de Dios no significa que la oración ya no es necesaria ¿por qué no reclamar la promesa y disfrutar el cena? ¿por qué no se fue a celebrar? bueno nuestra vida debe de estar fundada en las promesas de Dios eso no significa que nosotros ya no vamos a orar el Señor nos quiere que nosotros sigamos orando porque es a través de la oración que nosotros podemos arrebatar esas promesas de Dios una vez una pareja llegó a nuestra casa y nos dijo que el Señor les había puesto su corazón comprar una camioneta para nosotros y ellos nos dieron los papeles esa van era para nosotros pagada y nos nos dieron el recibo y todo esa promesa ya era nuestra pero nosotros todavía teníamos que llegar allá con el vendedor y tomar la camioneta porque ya era nuestra reclamar una promesa es como diciendo ir con el vendedor y tomar aquello que ya está pagado para nosotros así que Elías había recibido la promesa ahora ya no había confrontación pero era tiempo de ir a Dios en oración y reclamar esta promesa de lluvia delante de Dios entonces leemos que Elías subió al monte Carmelo en la cima de la montaña y él se agachó y puso su cabeza entre las rodillas fíjense como Elías oro unas horas antes él estuvo allí firmemente delante de la gente como embajador y habló con la autoridad de Dios a la gente ahora unas horas después él está ahí delante de Dios como un intercesor él no toma una postura autoritativa para mandar o para ordenar el cumplimiento de esas promesas en lugar de esto él se arrodilla delante del trono de Dios si él viene con confianza pero también viene con humildad reconociendo la majestad la santidad y el poder del Dios soberano delante del cual él está el verso 43 dice y dijo a su siervo ve ahora y mira hacia el mar el siervo se acercó hasta donde podía ver dijo no vio nada elías le dijo que fuera de nuevo y lo hizo por siete veces ¿quién es este siervo? hemos estudiado elías y nunca habíamos sabido de un siervo bueno él tenía un siervo y piensen en lo que elías ha estado haciendo por tres años y medio él pasó este tiempo escondido en la casa de una viuda y su hijo nadie nos ha dicho que edad tenía el hijo pero tal vez podemos imaginarnos que este siervo era el hijo de la viuda que había vuelto de la muerte y tal vez elías lo había entrenado por estos tres años y medio enseñándole a orar enseñándole a conocer a Dios caminar con Dios escuchar la voz del Señor y ahora ya lo trae en este viaje para asistirlo imagínense qué experiencia tan maravillosa para este joven cualquiera que sea el caso de este joven yo pienso que puede ser este muchacho pero en fin desde la posición donde elías estaba orando no podía ver el mar mediterráneo pero en esa dirección típicamente venía la lluvia a la tierra así que después de orar elías siete veces y tal vez su siervo se unía en la oración siete veces orando y orando y ve ve a checar nada de lluvia todavía ¿cómo aplicamos esto? Padres sobre todo esto para los padres oren por sus hijos para que ellos puedan aprender de ustedes cómo orar y enséñenlos a buscar las respuestas de Dios y a esperarlas porque muchas veces oramos por alguien pero no esperamos por las respuestas de las personas a veces decimos bueno hijo estamos orando por tal persona podrías checar si esta persona está tiene alguna respuesta de esta oración y entonces el hijo puede reportar qué es lo que Dios está haciendo en la vida de aquel por el que están orando de la misma manera aquí elías le dice a su siervo ve a checar y seguimos orando el señor había prometido elías sabía que Dios iba a cumplir porque él tenía una fe muy grande en Dios imagínense cómo estaba de qué manera estaba orando elías bueno él estaba esperando la lluvia yo no creo que él estaba rogando por la lluvia más bien él estaba esperando que Dios la mandara con toda seguridad una oración sincera delante de Dios no es rogar es una oración que expresa fe y confianza en el Señor y en su palabra pero es una oración en la que uno está esperando delante del Señor o las respuestas esta respuesta esta oración es no tratar de torcerle el brazo al Señor para que responda a la oración eso es manipulación la oración ferviente del hijo o la hija de Dios incluye adoración acción de gracias y tal vez esto lo incluía por acción de gracias por la lluvia que Dios iba a mandar imagínense esta escena lo que Elías está viviendo en este momento diciendo Señor que confrontación tuve con con Acab y después ya no hubo lluvia y ahora Señor ya viene la lluvia tal vez Elías estaba lleno de alabanza de adoración de expectativa tal vez era una oración llena de emoción una oración exuberante llena de asombro por todo lo que Dios había hecho Señor eso fue asombroso lo que hiciste hoy en el en el monte carmelo tu gloria y tu esplendor y toda esa majestad demostrada delante de nosotros yo pienso que esta era la oración que estaba haciendo Elías imagínense como Elías tal vez decía Señor no me pueden imaginar como va a ser esta lluvia muchas veces nosotros pensamos que al orar tenemos que manipular a Dios como si estuvieras buscando la combinación de una caja fuerte tratar de encontrar las palabras correctas para que Dios te oiga pero no es así el Señor actuó conforme a la promesa y Elías Elías oró y Elías recibió estas no eran unas oraciones largas toda la escena se lleva a cabo durante la hora de la cena antes de que estas oraciones no tienen que tomar tanto tiempo no era una oración de esas largas largas repitiendo lo mismo no y déjenme decirles que esto nos puede ayudar a orar como es Dios como podemos orar nosotros verso 44 al volverlo la séptima vez el siervo le dijo a Elías ve una nube pequeña del tamaño del puño de un hombre viene del mar Elías le dijo al siervo ve y dile al rey aca que prepare su carroje para ir a casa si él no sale ahora la lluvia lo va a detener fíjense esta es la primera nubecilla que se ve en mucho tiempo era una señal de que era una señal importante el siervo estaba contento de ver esta señal porque también era una señal de que la lluvia prometida ya estaba en camino por eso le dice a su siervo que vaya a advertirle a Acab que se vaya pronto porque viene una lluvia muy fuerte el día sabía de que después de lo que había sucedido esta no iba a ser una lluvia cualquiera iba a llover en grande verso 45 pasó el tiempo el cielo se oscureció con las nubes soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte entonces Acab subió al carruaje para irse a Jezreel el Señor le dio poder a Elías el Señor le dio poder a Elías y este se ajustó la ropa para correr y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que acá imagínense más o menos la distancia entre el monte Carmelo y la ciudad de Jezreel eran más o menos unos 24 kilómetros 24 kilómetros corriendo bajo la lluvia esto debe de haber sido una super carrera para Elías porque corrió más rápido que los caballos del rey tal vez su corazón estaba regocijándose en medio de esta lluvia anticipándose a a todo lo que sucedería el Señor envió lluvia después de que estos falsos dioses no pudieron proveer nada seguramente toda la oposición terminaría ahora y Israel podría ahora volver sus corazones al Señor y habría un gran revivamiento sobre Israel en las calles por esta lluvia tal vez mañana pueda haber un desfile y él podría estar allí tal vez eso era lo que pensaba no lo sé de seguro pero yo creo que sí estaba muy emocionado lleno de emoción lleno del poder del Espíritu Santo aquellos de ustedes que saben el resto de la historia saben que no sucedió así pero bueno eso es para la próxima semana como respondemos en tiempos de crisis la Biblia dice que en los últimos días el espíritu de Elías vendrá sobre la gente para preparar el corazón para el Señor para volver los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos cambio de corazón y esto va a caracterizar los últimos días cambiar los corazones padres hacia hijos hijos hacia padres para dar un liderazgo muy necesario en estos últimos días ojalá que sea un liderazgo que vuelva los corazones de la gente hacia Dios no como el de acá corazón indulgente y alejado del Señor ojalá que este liderazgo sea un liderazgo bueno que vuelva los corazones hacia Dios sin rogar solo pidiendo que todas las cosas sean como deben de ser hechas delante de Dios para que la gente deje sus idolatrías y vuelva sus ojos a ti que así se hace Señor oramos para que tú hagas sobre esta tierra lo que se necesita oramos Señor para que este pueblo se vuelva a ti oramos Señor esperando que tú cumplas tus promesas Señor y nos ayudes Señor que tengamos ese valor para estar firmes delante de la gente y que tengamos valor Señor para pedir delante de ti y que tú nos capacites Señor para que no caminemos en los caminos de este mundo hay un costo muy grande involucrado Señor en esto Padre sabemos que solamente en el poder de tu Espíritu lo podemos hacer Señor oro por tu iglesia oro por tu mano de protección sobre nuestras vidas oro para que tú nos guardes Señor de esta crisis del COVID pero Señor oro también para que no seamos como el rey Acab que estemos orando solamente para que las cosas vuelvan a ser como antes Señor oro para que tú hagas que los corazones se vuelvan a ti Señor que te busquemos con todo nuestro corazón Señor que así como el siervo busca busca por las aguas nosotros busquemos por ti Señor que nosotros podamos dirigir a nuestros hijos a confiar en ti Señor y lo pedimos Señor en el nombre de Jesús y oro especialmente para que tú levantes a los hombres de nuestras congregaciones que sean hombres fieles y valientes en el nombre de Jesús Amén Gracias.